¿Qué pasa? ¿Estamos viendo? Ay, chica, ¿y qué pasa? Sí, yo oí voces. Voces de hombres. ¿Me están gritando? Sí, pero es que ese ahí también es... Debe ser un asalto. Véngase tranquila ahí. ¡Verdad! ¡Desconsiderado, maravillo! ¡No haces leso a mi hija y a mi amigo! Debería romperte esa cara de concreto que tiene. Debería librar al mundo de una animaña como tú. Te dije que me hiciera sufrir a mi hija y a Lino. Hacerle eso a mi amigo, a Lino. ¡Morder la mano que se tendió para ayudarte! Mira, Lino. Te vas. Lino, por favor. Te vas de aquí ya. Lino, pero si no me vas a... ¡Lárgate! ¡Pero mi ropa, mis cosas! ¡Te la llevas toda! Toma. No quiero ni un recuerdo tuyo. Toma, te llevas todo. Ya. No quiero ver más, mía. ¡Pintura, oíste! Se me va a decir. Lino, deja que te explique. Ahí tienes tu perfume. Te lo llevas todo también. Toma. Te quiero ver más, Castelina. ¡Fuera! No vergüenza. Ya, vete. No te quiero ver más, chica. No te quiero ver más. Dile a tu tía que venga por el reto. Lino. Por favor, déjame que me explique, Lino. Nada, que me va a explique. ¡Lino, por favor! ¡Lino, por favor, no! ¡Lino! ¡Lino! Mire. Usted sabe lo que es dejarse agarrar con Carmelina en el brinco. Usted sabe lo que se merece. ¡Para, para, consejo! Ya basta, por favor. Ya basta. Ya basta. Ya. Ya está. Por favor, ya basta. Ya, ya, ya. Ya está bien. Ya está. Yo sé que... sé que debo ser ecuánime. Y no atentar contra la vida de los demás. Un bombero está llamado a salvar vidas. No va a ser un asesino. Porque si no... aplastaría esta lombriz esteñida de una vez. Por favor, consejero. No basta. Ya, vaya. Se hacía. Quédate tranquilo. Mire, tu nombre es serio, por favor. Consejero. Tranquilo, ah. Pero vamos a buscar el mandato. ¡Abusador! ¿Qué rollo es este, no? Como que me voy a tener que... quedar a dormir aquí hoy. Pobre entorno, chica. Niño, vale. Pobre niño. Adelino. Yo no sé qué decir. Déjeme solo ahora, consejero. Déjeme solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me da pena, chico. Yo sé que estás sufriendo. No me gusta verte sufrir. Yo no la quería, solita. Lo que me duele es el engaño. La traición. La falta de lealtad. Sí. Te comprendo. Conchale, qué mala suerte he tenido yo con la mujer. Conchale, ¿no? ¿Será que... que no sé escoger? Primero, inocencia. Y ahora, Carmelina. Yo he debido enamorarme de ti. Yo he debido escogerte a ti. Buenos días, mi amor. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Qué es eso que me contó Darío? Vale. Que me paré, pero me caí, me caí el piso. Me volví, mamá. Debo de tener tremendo morado por allí. Amor. Pero, ¿por qué lo intentaste aquí, por tu cuenta? Sí, en el hospital es donde están realizando tu rehabilitación. Que yo quería que Darío me viera. Ay, vale. ¿Te duele? Tengo que tener tremendo golpe, mamá. Ay, mi amor, cuánto lo siento, mi vida. Pero mira ahí, ¿por qué no estás preparada para irte ya? No, mamá. No quiero ir. No tengo ganas de ir, mamá. Eliana, ¿qué es eso? Que me siento desalentada, vale. Creo que me voy a volver a caer, mamá. Pues no, nada de eso. No te puedes dejar de caer, hija. Tú tienes que seguir luchando. Pero, mira, yo misma voy a ir contigo. Te voy a llevar hoy. Buenos días. Ah, ¿qué tal, Nancy? Qué bueno que ha venido. Por favor, prepare a Eliana para llevarla al hospital. Yo me voy a vestir, ¿eh? Cómo no, señora. Pasa. ¿Ves, señorita? Bien bueno que su mamá la convenció. Voy a buscarle la ropa. ¿Ya te vas? Sí, voy a llevar a mi hija al hospital. ¿Qué? Imagínate, si no la acompaño yo, no. Además, tú sabes, Alejandro no puede ir con ella porque está ocupado con la nueva telenovela. Ay, qué felicidad volver a actuar. Tanto que yo adoraba mi profesión y me frustré todo. Cuántas cosas va dejando uno a lo largo del camino, ¿verdad? Cosas que uno quiere, que ama de verdad y nunca logra tenerlas. Victoria, a propósito, ayer fui a hablar con Cristina. Fui a interceder por ti. Fui a hablarle de ti. De lo buena que eres. A tratar de convencerla para que te perdone. ¿Y qué te dijo? Bueno, está renuente. Ella, ella no quiso escuchar mis razones. Me contó las suyas. Y me dijo que tenía otros motivos por los cuales ella no, ella no te podía perdonar, que no te podía ver como una madre. Ay, Laura, yo también he tratado muchas veces de lograr un acercamiento entre nosotras. Pero todos mis intentos por acercarme a ella han fracasado. Yo... Pero sin embargo, yo no pierdo la fe y la esperanza de que algún día, como por un milagro, yo pueda ganarme el corazón de mi hija. Ay, Dios mío. ¿Y tú cómo estás, Laura? Te veo demacrada. Bueno, la verdad es que... no dormí bien. Hiciste bien en quitar las botellas de la sala. Esta terrible dependencia que yo tengo de la bebida. Si yo no hubiera sido alcohólica, jamás hubiera perdido a Alejandro. Yo lo tendría a él y a mi hijo. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo te va tan temprano hoy? Bueno, porque... quiero aprovechar bien la mañana. Voy a utilizar la tarde para... para llevar a mi mamá al programa de sentencia. Ah, no, no. A mí ya una cosa, Luis Alfredo. ¿Qué hay de un... de un pretendido viaje que habla Marión? Uno que van a hacer ustedes. Bueno, sí, a ella se le ocurrió hoy. Oye, a mí me parece que nos vendría muy bien a los dos a hacer ese viaje. Ya yo avisé a la oficina para que sepan que voy a faltar unos días. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta luego, Luis Alfredo. Hasta luego, entonces. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, no, fíjate. Y no eran cosas de Marión y él está de acuerdo con el viaje. Ay, qué bueno, cuánto. Le adoro que se vayan y vayan bien lejos. Ay, porque en el fondo yo... en el fondo yo le tengo miedo a Gonzalo, a ese Gonzalo Payares. Sí, y yo también. Ese es un asunto que me inquieta bastante, ¿sabes? Ay, de verdad que yo... yo no quisiera que se supiera eso nunca, que no se supiera nunca lo del niño, porque entonces sí, Marión, lo perdería para siempre. Sí. Y él entonces iría con esa modelo, la que le dio a una hija. No, con ella no. Yo no te he contado. No, ella... ella se va a casar con otro hombre. ¡Gracias!